¿Por qué no te refieres a ellos como colegas? A mí me faltan muchas horas de terapia para poder considerarme colega de ustedes. Todavía estoy lejos de ahí. Todavía estoy lejos de ahí y yo creo que esas jerarquías tienen que ser respetadas. Les agradezco que ustedes vengan a compartir con nosotras esta información a propósito de su actividad de cierre del mes de la prevención del cuidado de la salud mental a nivel mundial. Ustedes saben que el día 10 de octubre se celebró el Día de la Prevención del Suicidio. Es el Día de la Salud Mental, decretado como Día de la Salud Mental. Y hoy justamente estaba yo escuchando en un programa español un dato que para mí ha sido espeluznante. En España, 4 de cada 10 adolescentes están autolesionándose. 4 de cada 10 adolescentes están autolesionándose y decía que lleva un incremento exponencial. Entonces, es necesario que nosotros creemos conciencia sobre el valor y la importancia de la salud mental. Pero yo debo hacer una corrección. Cuando tú mencionabas los niveles que se han conseguido, que han conseguido muchos colegas en términos de la práctica de la psicología, yo en lo particular, cuando hablo de psicólogos prestigiosos, yo hago la inclusión de tu nombre. ¡Eladio! ¡Ay! ¡Ay, Eladio! ¡Espera! ¡Voy, Joan! ¡Espérate! ¡Gracias! ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! ¡Qué bonita! ¡Qué lindo! No solo que es buena, es que es buena el psicoterapeuta. ¡Ay, que buen regalo de cumpleaños! ¡Gracias! Con humildad, gracias. Definitivamente que sí, porque uno conoce el discurso, conoce la actividad de la profesión de uno y entonces uno empieza a hacerlos aparte con relación a qué tiene cada uno. Y con qué se compromete cada uno, esa es la parte importante. Por ejemplo, otra persona que está relacionada contigo, que es, ¿cómo se llama la cantante? Olga Lara. Es un personaje. Para mí es también brillante. Tenemos un nivel de compromiso. Así es. Tenemos un gran nivel de compromiso, esa es la verdad. Yo creo que eso también es parte del tema que vamos a tratar hoy, de lo que ustedes hablan. El tema de la salud mental requiere de mucho compromiso y de gente que quiera hacerle honor a su profesión, porque ciertamente ustedes, los psicólogos y los psiquiatras que trabajan con las cosas más sensibles que tiene un ser humano, que es su vulnerabilidad, y el que habla de sus sentimientos y de lo que siente, se está poniendo vulnerable y se presenta vulnerable frente a una persona. Cuando se siente segura, si no se siente segura, no se torna vulnerable. Y esa es la gran ambición de un terapeuta, convertirse en una persona segura para su paciente, sin que sea transferencia, pero te conviertes en la persona segura. Y es lo suficientemente ético como para decir, mira, siento que me estoy yendo más allá del límite, entonces tengo que referirte con alguien, eso por un lado y por el otro lado. Yo lo comentaba con alguien. Cuando nosotros estábamos en formación, en la maestría, tú entras en práctica de inmediato. O sea, a la siguiente semana, tú comienzas a la siguiente semana, tú estás en cámara de GESEL. O si no estás en cámara de GESEL, estás en un juego de roles en el aula. Y si hay algo en lo que nos fueron muy insistentes y reiterativos es en cuando tú elijas el caso, o sea, se te asigna un caso, pero tú tienes que tener claro que tú no puedes dejar a ese paciente. O sea, tú tienes que acompañar a ese paciente a lo largo de todo su proceso. Y no es de que, ah, bueno, que hoy yo no voy, que no, que me desaparecí, o que ya yo terminé. No, no. Sobre todo con ese dato que tú estás en la casa. Ute acompaña el paciente hasta el final. Esos datos que tú mencionas que son escalofriantes. Cuéntenos. Sí, esos datos son justamente temas ahora que se hablan y se tratan en las maestrías, en las diferentes maestrías. Sobre todo porque ahora mismo nosotros tenemos la posibilidad de tener más acceso a los diagnósticos. Claro. Y conjuntamente esos diagnósticos traen estos casos donde antes no había muchas, digamos, posibilidades de intervenciones. Pero ahora sí. O sea, para nadie es un secreto que estamos en lo que son los avances y los trabajos con lo que son las terapias de tercera generación. Así es. Que no necesariamente van en contra de lo que hiciste, sino a proporcionar herramientas para que la persona pueda vivir con esa situación. Entonces eso ha pasado mucho en España. O sea, hay una serie de datos en España que son un poco diferentes a los nuestros, pero son una realidad. En el caso, por ejemplo, de lo que son los trastornos alimenticios, eso se convirtió en un problema de salud pública en Estados Unidos y en España. O sea, es un problema de salud pública. O sea, del nivel que eso ha tomado en población joven. Estamos hablando de 14 a 24 años. Entonces realmente son datos que alarman. Y es bueno que nosotros podamos decir en este momento, aquí se hace muy buena medicina y aquí se hace muy buena psicología. No se confundan. Sí. No se confundan. Aquí se hace muy buena psicología. Aquí se hace muy buena práctica en psicoterapia y en especialidades. Aquí se hace muy buena práctica. Porque nosotros tenemos muy buena formación. Sí, agregando un poquito al dato que tú mencionabas de los niños con autoflagelación, es tanto que también aquí lo hay. Sí, claro. Lo que sucede es que no tenemos sistematizaciones de estos casos, pero sí lo hay bastante. Y como un agravante de un desconocimiento por parte de la población, de los padres. Porque muchas veces lo que se le dice a estos niños es que ellos están llamando. Llamando la atención, ¿no? Y entonces cuando como profesionales se les psicoeduca al respecto, los padres se quedan pero totalmente atontos. Porque ¿cómo va a ser? ¿Por qué mi hijo o mi hija tiene esto? Y son muy recurrentes los casos de las autoflagelaciones. Sí, sí, bastante. Bueno, ¿qué tenemos de caminata? ¿Hay una caminata? Bueno, sí, esto es cada año. Salvo los... Tuvimos una parada en pandemia, claro. Y lo que hicimos fue encuentros virtuales, como se estipulaba. Pero desde el 2014 nosotros hacemos lo que se llama la caminata por la salud mental. Es una caminata simbólica, prácticamente, partiendo desde lo que es el Parque Independencia, donde se rinde honor a los patriotas representando lo que son nuestros derechos a la salud mental. Caminamos por el Conde, o sea, un kilómetro, un poquito menos, hasta el Parque Colón. La idea de hacer esto es simplemente para visibilizar la temática, el problema de la salud mental. O sea, aquí esta sociedad lo que hace es cerrar conjuntamente con todas las otras instituciones, incluyendo el CODOXI, que es el Colegio Dominicano de Psicólogos, incluyendo Fundesit, que es otra fundación, incluyendo las diferentes sociedades, ¿verdad? ¿Y el ministerio va o no va el ministerio? Bueno, está invitado. ¿El ministerio va o no va? Queremos que vaya. En un momento determinado fue una representación. Esperamos que esta vez nuevamente vayan. Pero... Tenemos la Asociación de Psicólogos de la Salud. También, a su salud. Que pertenece a la... Sí, a la red. A toda la red que tiene que ver con los psicólogos que trabajamos en los hospitales. Pero igualmente están invitados las amas de casa, todos los estudiantes, todos los profesionales, familiares, de personas, con temas de salud mental. Partiendo desde el altar de la patria. Desde el altar de la patria. O sea, realmente es una caminata inclusiva y terminamos con una actividad de integración en el Parque Colón bien agradable. Hay inclusive algunas de las colegas que cantan bellísimo y también van a tener su presentación y de manera de que se puedan integrar todos los que están ahí. La experiencia hasta ahora ha sido bien interesante en este sentido. Porque, como te digo, no es para ir a caminar largamente, sino de manera simbólica y donde haya una visibilización real de esta temática. Sobre todo ahora, por ejemplo, nosotros invitamos... A ver si logramos que se haga visible el tema de la salud mental. A ver si logramos que se haga visible. Es urgente. O sea, realmente es urgente. Vamos a ver muchas obras. Lo que pasa es que queremos mirar para el otro lado. Sí, este año, por ejemplo, el lema y el tema es el tema del trabajo, la salud mental en el trabajo, según lo que son las disposiciones internacionales. Y eso es bien importante porque la idea es que tú puedas tener una armonía entre tu vida individual, entre tu vida personal y tu vida laboral. No es secreto para nadie la cantidad de gente quemada en los trabajos. Y eso con prevención simple nosotros podemos resolverla. Pero tiene que haber una voluntad, tiene que haber un conocimiento de todo esto para que realmente eso pueda funcionar. Ojalá que el burnout, este síndrome del quemado laboral, se haga cada vez más visible. Sí. Porque es una de las causas de absentismo laboral. Usted refiere al agotamiento profesional. Al síndrome de desgaste profesional. Sí, esa fue mi tesis. Yo la hice, mi tesis de maestría, yo la hice con... Ah, pero esa fue la tesis de ella también. Esa fue la mía también. Yo la hice, pero yo la hice en vigilantes penitenciarias. Ah, yo la hice... Yo la hice con vigilantes penitenciarias en el instituto y fue increíble la cantidad de médicos, de personas que estaban quemadas de un 69%. Mira, cuando nosotros fuimos, nosotros, el grupo de UNIVE, hay un grupo de UNIVE que hace intervención en crisis. Entonces, cuando nos convoca, cuando nos convoca gestión de riesgo del Ministerio de Salud Pública, que aprovecho para decir es, es totalmente benéfico. O sea, nosotros no cobramos por esto. Entonces, cuando nosotros vamos a esto, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con los médicos y el personal de primera línea que atendió a los quemados y a los accidentados en San Cristóbal. Y es impresionante, impresionante el grado de afectación que tienen los médicos, sobre todo las enfermeras. Y más que las enfermeras, las enfermeras de cuidados intensivos. Tuvimos la oportunidad de conversar con, intervenimos en el hospital de Santiago, en la unidad de quemados. ¿En la Pina? No, en el de Santiago, en la unidad de quemados. Y, ¿sabe lo que nos decía una de las enfermeras de cuidados intensivos? Los médicos, al menos, cambian de panorama. Sí. Una persona que trata a un niño quemado, no se puede mover del área de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque eso puede representar la diferencia entre la vida y la muerte. O sea, cuando este paciente, este médico, pasa la visita, es a la enfermera que se lo deja. Sí. Y lo que nosotros escuchamos ahí, y es un personal que es invisible. Y es un personal que está en contacto con todo el tema de la muerte de manera permanente. Permanente. Con el tema de comunicar malas noticias. Así es. O sea, de estar metida en eso. Claro, no, pero claro, ahí había un caso que yo, luego, se lo comentaré a ustedes, había un caso y le decía, doctora, no me deje morir. Sí. Un niñito de ocho años. Doctora, yo me voy a despertar, doctora, yo me voy a despertar. Un niñito se murió. Fuerte. La necesidad de la salud mental y que nosotros puedan integrarnos a todo este sistema que no ha marginado. Seguiremos esperando. Pero seguiremos intentando. La caminata es este sábado a partir de las nueve de la mañana en el altar de la patria. O sea, todos vamos a tener una camiseta cuyo lema es, no puede haber salud sin salud mental. Gracias, muchísimas gracias, gracias Marta, gracias Sara, gracias Eladio. Nos vamos un momentito a publicidad. A propósito de esto, con el psiquiatra más chulo de la bolita del mundo, el doctor Santiago. ¡Ay, volvió! De México, está con nosotros. ¡Apareció! Este segmento llegó a ustedes gracias a Playa Nueva Romana. Solo para mujeres.